¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un vídeo de revisión y va a ser una revisión de este delineador que es el delineador en gel de la marca ELF, este, y dice Cream Eyeliner ELF. No dice nada más, es en el tono negro y bueno, no dice que es delineador en gel pero supone que este formato es como en gel, es así. Y vamos a estar viendo qué tal durante el día y este creo que va a ser uno de los primeros vídeos de review de este estilo porque quiero empezar a hacer vídeos como tipo vlog, porque quiero mostrarles cómo es el avance del producto durante el día cómo se va desgastando y que ustedes vean cómo funciona el producto. Es un estilo de vídeo como los que hace Rosy McMichael que hace como una prueba de fuego, así que ahora voy a empezar a hacer revisiones como más de este estilo y nada, si les interesa ver cómo es que funciona este delineador durante el día, sigan viendo el vídeo. Son las 9 de la mañana y ya me bañé, me vestí, el día sábado, tengo clases. Así que hoy vamos a estar poniendo a prueba este delineador de la marca ELF, que es en gel y es de color negro, la verdad es que a mí me gustó bastante y lo voy a aplicar con este pincel que es como un pincel de un set que compré como para uñas y creo que es perfecto para usar este delineador. Este viene con un pincelito, pero a mí no me gustó mucho porque era como muy ancho, no sé, no me gustó. Estoy súper ojerosa. Ya, voy a aplicarme todo el maquillaje con los dedos para que sea mucho más rápido para mí. Voy a aplicar esta sombra que es la Supermodel, tanto en el párpado móvil como debajo de la ceja. Voy a ir a que un maquillaje bien sencillo. Y mi ojera está muy hinchada, voy a tener que ponerme hielo. Ahora sí, vamos a pasar al delineado de ojos. Así está, ya lo he usado bastante y lo que hago es untar simplemente ahí y parto por fuera. Me gusta, me gusta bastante porque corre súper bien. Es muy cómodo, muy fácil de manejar. Y lo otro es que es bien negro, queda como con ese acabado mate. No queda brillante ni nada por el estilo. Ya son las 9.30 de la mañana, así que ya nos vamos y vamos a ver cómo anda esto durante el día. Son las... A ver... ¿Qué? Como les decía, estoy aquí haciendo esta actualización para que vean cómo va este asunto. Y son las 2.55 de la tarde. Vean. Está súper bien, lo encuentro yo. Siento que hoy día me hizo que estoy como que delineado hasta la oreja. Y no me di cuenta hasta que llegué a la U que mi delineado como que quedó demasiado grande. Vean. No se ha ocurrido nada. Yo creo que igual lo favorecedor de ahora es que hoy día igual hacía bastante frío. Pero después fui a Entel y adentro estaba así un horno. Pero aún no se me ocurrió. No pasó nada. Ya son las 8 de la tarde. O de la noche más bien porque aquí en Chile ya es de noche a esta hora. El delineado sigue bien. Me gusta. Siento que me duró todo el día. No se transfirió en la parte de arriba. No se me corrió. No se fue desgastando con el paso del día. Así que de verdad estoy súper conforme con este delineador. Me gustó harto. Ahora, si ustedes lloran y se empiezan a tocar el ojo, se les va a correr porque no es a prueba de agua. Lo que les quería mencionar es que otras veces ya he usado este y se me ha olvidado retirarme el maquillaje. Y el otro día he despertado con el delineado casi intacto. Si no fuera porque yo en la noche me restreo los ojos. Creo que es un muy buen delineador. Una muy buena calidad. Valores en Estados Unidos es como de 6 dólares. Algo así. Aquí no sé cuánto saldrá en Chile si es que lo traen porque Elf ya llegó a Chile. Creo que lo venden en DBS. Lo vendían en la Salcobrand pero no estoy segura si lo siguen vendiendo ahí. Ya llevo más de 10 horas con el delineado y sigue intacto. Y yo creo que el delineado perfectamente me aguantaría salir a carretear en este momento. Y esta va a ser la última actualización del delineador de Elf. Y de verdad me encantó porque en la tarde dormí una siesta. Me desperté. Dormí una siesta como de 2 o 3 horas. Me desperté y sigue intacto. Ya van a ser las 12. Si es que no son las 12 ya. Son 20 para las 12. Y vean. Está intacto. Solo aquí se me corrió un poco pero porque me hice así. Me restreí el ojo. Entonces ahí se corrió pero encuentro que está súper bien. Sigue súper negro. Creo que sigue con la misma intensidad de cuando lo apliqué recién. Así que eso. Me gusta mucho. Dura todo el día y yo creo que si ahora me fuera a carretear. A bailar o a lo que sea. Me duraría toda la noche. Así que de verdad. Estoy súper contenta. Y me gustó mucho el resultado de este producto. Su duración. Como pigmenta. Lo otro bueno también de este delineador fue que. Si se fijan. No se me transfirió a la parte de arriba del párpado. O sea. Mis párpados están completamente limpios. No hay ninguna mancha. Nada. Así que eso también es un punto a favor. Porque hay muchos delineadores que hacen eso. Que manchan aquí arriba. Y este no. Así que me encanta. Si tienen la posibilidad de comprarlo. Se los recomiendo. Así que eso sería todo por hoy. Y ya me voy a dormir. Porque tengo mucho sueño. Así que eso. Buenas noches. Chao.